¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos en Español. Tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar el botón rojo que dice Subscribe o Suscríbete. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana para recibir notificación cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Olé me mandó una caja muy especial que creo que es la caja más especial que he recibido de una marca y es esta. Aquí es una caja con un dibujo de mi cara. ¿Ven? ¿Ya ven? Es mi cara en una caja de Olé. O sea, ¡qué increíble! Y en esta caja había sorpresitas que ahorita les digo que fue la sorpresa. Pero la caja sirvió como una manera de recordarme que tengo que cuidarme. O sea, este es el mes de mi cumpleaños y he pensado de maneras de cómo cuidarme aún más y hacerme sentir más feliz y especial. Y en el último video hablé de 15 cosas que aprendí en 15 años, pero en este video quiero enfocarme en el futuro y en lo que viene. Y de tener un futuro un poco más feliz, llena de cositas que me hace sentir como que... O sea, como cuidarme un poco más. Así que hoy les comparto algunos tips de cómo darte un gusto y enfocarte en cómo cuidarte aún más. Así que ahora, ¡a empezar! Ahora, este video es patrocinado por Olé y como el primer tip tiene que ver con mimarse y usar máscaras faciales. Déjame empezar con el nuevo Olé Mask Clay Stick, que fue lo que me mandaron en la caja. O sea, la caja que tiene el dibujo de mi cara. Y bueno, me mandaron tres, pero el que he estado usando más es el Olé Mask Glow Boost Clay Stick. Y la palabra Glow es como lucir. Y a mí me encanta usar los productos que tienen la palabra Glow porque a mí me gusta lucir más y más naturalmente. ¿A quién no le gusta lucir? Ahorita les digo por qué me encanta este producto tanto, pero déjame decirles primero que los domingos son para empezar de nuevo, ¿verdad? Para mí es como apretar ese botoncito de reset, de reiniciar o de reinicializar. Es el día en que me digo, Rocío, arréglate la vida, por favor. Y ustedes ya saben que yo no he estado durmiendo bien. Yo ando subiendo mis pensamientos a las 2 y a las 3 de la mañana ahí en Instagram. My thoughts. Todo eso cuando no puedo dormir. Y ustedes lo pueden notar en mi cara cuando yo no he estado durmiendo bien. Mi cara se ve bien seca y se ve bien estresada. Y bueno, por fin encontré algo que me puede arreglar la situación. Y me ayuda a apretar a ese botoncito de reinicializar la piel. Ahora, antes de hablar sobre los clay sticks, déjame decirles primero, no les quiero mentir, que antes sí me encantaba mucho usar máscaras faciales porque me encantaban los resultados que me daba. Me encantaba cómo me dejaba la piel, pero me odiaba aplicarlo. No me gustó aplicar las máscaras porque siempre dejaba un relajo en el baño. Y tienes que meter tus dedos en las máscaras y así contaminarlas para cuando lo uses en el futuro. Y así de nuevo poniendo eso en tu cara. Y si estás usando una brocha, luego tienes que limpiar tu brocha. Y a veces te deja la cara súper seca y como súper dura con una picazón bien horrible. O sea, no. Pero estos me gustan mucho. Me gusta el concepto de no mess, o sea, no relajo y solamente máscara. Porque vienen en este tubo retráctil y simplemente lo aplicas a tu piel así nomás, como que si estuvieras dibujando sobre la cara. Lo que también es conveniente si quieres usar varias máscaras a la misma vez. Como les dije, hay tres de los clay sticks y si quieres usar los tres, pues ¿por qué no? Y vienen formulados con glicerina, así que si tienes cabello rizado, deberías de saber que glicerina es muy buena para hidratación y humedad. Así que si usas estos clay sticks, no te deja la cara súper seca, ni dura, ni bleh. Como les dije, me gusta usar el Glow Boost porque me ayuda a lucir naturalmente, como de por dentro. Y otra vez más, ¿a quién no le gusta lucir naturalmente? Me da confianza de lucir sin maquillaje, que para mí es una buena manera de empezar la semana, de ir apretando ese botoncito de reinicializar. Y a lo mejor ir uno o dos días sin maquillaje para dejar a que tu piel respira. Y cuando tienes ese glow natural, no necesitas maquillaje. Y para mí eso es lo mejor. Así que date un gusto y prueba los Olay Mask Clay Sticks, que lo puedes encontrar en la tienda de Walmart. So, número uno tiene que ver con darte un gusto de belleza, o de mimarse con una máscara facial. Y eso puede ser una o dos veces a la semana. Y también puedes mimarse con otra forma de belleza, sea con mani o pedicure o masaje. Y no se les olviden que los tratamientos de proteína o tratamientos de acondicionador profundo también son formas de mimarse o de darte un gusto también. Número dos es de hacer ejercicio regularmente. Y para mí antes hacer ejercicio era como tarea, no me llamaba la atención. Pero ahora me recuerdo que es versión de cuidarme. Y cuando encontré una rutina de ejercicio más divertida, es como algo que de veras quiero hacer. Así que piénsalo así, te ayudará a enfocarte en darte gusto a tu salud. Como les dije, no me llamaba la atención mucho el ejercicio hasta que una amiga me invitó a la clase de bar. Clases de bar me encantan tanto. Es como clase de yoga mezclado con ballet, mezclado con pilates, y me siento así como J-Lo, ¿ok? También me encanta porque es un espacio libre de juicio. O sea, todos están enfocados en ellos mismos. Y también puedes trabajar a tu propio paso, y la instructora te ayudará para que de veras puedes notar una diferencia entre los músculos más tonificados. Así que eso también es otra forma de darte gusto fisicalmente. Número tres es enfocado en espiritualidad. Cuando se trata de cuidarme, yo siempre pienso en mi espíritu. Y han pasado momentos donde quiero apagar la luz por dentro, y a veces cuando apagas esa luz, todo lo demás en tu vida como que se pierde balance. Así que una cosa que estoy haciendo es escribiendo en mi cuaderno de oraciones todos los días. Y si no eres alguien súper religiosa ni nada así, piénselo como un cuaderno de meditaciones, o agradecimientos, o un diario, no importa. Solo que estás escribiendo todos los días para guardar tus pensamientos. Y para mí yo siento más alineada con mi espíritu cuando ando escribiendo como una carta a Dios. Escribiendo oraciones para una guía, o sea, pidiéndole a Dios que Él me ilumine el paseo que Él quiere que yo siga. Y así no ando perdida ni ando como, ¿qué quieres que yo haga? Y hacer eso regularmente dejarás de querer apagar esa luz por dentro, y te pondrás más enfocada. Así que recuérdense de que darte gusto también funciona de manera espiritual. Número cuatro es de comprarte flores. Mira, hay algo bien terapéutico, 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 en ir a la tienda y escoger flores que te gusten y que te hacen sentir feliz, y tráelos para la casa, y cortarlas, y ponerlas en un florero, y luego ponerlas en un lugar donde siempre lo puedes ver, te hace sentir feliz. Y usualmente compramos flores en ocasiones especiales, ¿verdad? Pero cuando te compras flores, por ninguna razón más que lo quieres comprar, pues eso es suficiente razón para recordarte de que todos los días son ocasiones especiales. Así que eso también es una buena manera de subirte el humor y también de darte gusto. Número cinco tiene que ver con conversaciones y hablando del corazón. Busque a alguien en que confíes, sea un amigo, alguien de tu familia, o tu esposo, y dile, ¿sabes qué? Quiero hablar. Solo siéntate y habla. Nuestras vidas se ponen bien ocupadas y siempre andamos en nuestros celulares y creemos que estamos haciendo conexiones de ahí, pero así no funciona. Hay algo muy especial en el dinámico dentro de dos personas que están teniendo una conversación en persona y hablando de lo que tiene guardado en el corazón. Estás hablando y diciendo lo que tienes en tu mente, pero también escuchando y enfocando en lo que está diciendo la otra persona también. Conversaciones son saludables, sea por motivo de ventilar o de celebrar. Compartir con otras personas es importante y guardar los sentimientos es sofocante, así que tener conversación con otra persona también es una manera de apretar ese botón de reinicializar tu mente. Y bueno, aquí tienes cinco maneras de darte gusto y reinicializar, sea físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en todo aspecto de tu vida. Así que si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Mil gracias a Olay por darme esta caja con el dibujo de mi cara y también los productos. Puedes encontrar estos Olay Mask Clay Sticks en la tienda de Walmart. También les voy a dejar un enlace directo a este producto allá abajo en la caja de descripción. Y déjame saber en un comentario abajo de otras maneras que estás tomando para cuidarse, para darte gusto, para mimarse. Y eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!